Un vaciamiento que beneficia a los socios de Morales. Trabajadores del Banco de Desarrollo de Jujuy concretaron un reclamo y denunciaron que hace seis meses que no cobran en tiempo y forma, mientras que hace dos meses no les pagan los saberes. La mirada está puesta en el presidente de la entidad, Marcelo Fernández, quien habría firmado unas adendas que solo benefician a las casas de juego y además habría deuda con la obra social de los empleados. Que esta persona que gobierna a este banco, que es el presidente, no tiene la suficiente habilidad para llevar adelante a un banco y menos en estas condiciones donde no solamente no tiene habilidad absoluta, sino arma una adenda, reitero, que solamente lo único que hace es pagarle a los trabajadores de una empresa privada y olvidándose que de acá hay trabajadores del Banco de Desarrollo que no están cobrando. Son alrededor de 130 trabajadores afectados. Algunos dependen exclusivamente de ese salario. La situación en el organismo es crítica. De hecho, solicitan la renuncia de Fernández. En este sentido, el interventor del gremio hizo duras acusaciones contra el presidente del banco y afirmó que sí le paga a las empresas de juego, pero no les paga a los trabajadores de este banco. Aducen que hace seis meses no pagan en tiempo. Hace seis meses que no están pagando en tiempo y forma. Y hoy están pagando un salario del 50%. Son 130 los trabajadores afectados en el Banco de Desarrollo. De cuáles algunos dependen exclusivamente de este salario. Tenemos que entender también que hay compañeros que tienen familias con necesidades absolutas. No se ha respetado ni eso tampoco. Es una persona que no solamente no está pagando los salarios, sino que no está pagando los aportes de las obras sociales. No están teniendo salud. Acá la única forma de salvar la institución es tratando a ese personaje que encima miente, no da la cara, nunca sale a hablar con los empleados, lo único que hace es evitar y amenazar. Este es el único problema que tiene el Banco de Desarrollo y el cual es la única persona que está llevando al cierre de la institución. Ya quebró el Banco de Acción Social. Ahora va a quebrar el Banco de Desarrollo. Desde hace un largo tiempo, distintas voces se alzan denunciando que existe una aviesa intención gubernamental de vaciar la entidad y cerrar las puertas. Lo más grave que hizo en este último tiempo, desde abril de este año, firmó una venda con las empresas tragamonedas, disminuyendo los recursos del banco en forma nebosa, haciéndose cargo del gasto del personal y de los impuestos de las empresas. Otros sostienen que ese vaciamiento está directamente orientado a quedarse con una minúscula agencia que supuestamente controle el juego. Mientras tanto, Gerardo Morales se niega sistemáticamente a obligar al juego a pagar los impuestos para hacer frente al BEGUP, tal cual fuera la iniciativa radical extensamente fundamentada por Raúl Jorge. Ahora no solo temen avanzar en ese sentido, sino que los radicales junto a Rivarola le redujeron los impuestos al juego. Las sociedades políticas en Jujuy son muy caras y siempre las pagan los más débiles. En su sitio web, el Banco de Desarrollo de Jujuy se define como una sociedad del Estado dotada de mayor autonomía, transparencia y agilidad y cuya misión es contribuir a desarrollar una provincia social, productiva y económicamente estable a través de la captación de inversiones y financiamiento. Incluso en 2017 se anunció un plástico que iba a oficiar de tarjeta de débito y crédito denominada Tarjeta Pachamama destinada a todos los empleados públicos jujeños. Exactamente. Las tarjetas que compraron los plásticos se imprimieron. Están en el depósito del Banco de Desarrollo. ¿Y esto por qué no se hizo? O sea, ¿cuánto dinero se habrá gastado aproximadamente? No sé si tienen algún conocimiento en imprimir y hacer estas tarjetas sin darle ningún uso. Yo no sé por qué no se hizo, por qué no se largaron. Lo único que sé es que cada proyecto que presenta un empleado para la activación del banco el presidente no da eco. A nada da eco. Y me refiero al presidente y no a los directores que los directores se intentan tratar de hacer. Los trabajadores exponen las irregularidades y las motivaciones que habría detrás de las decisiones del presidente actual. Esto es producto de un vaciamiento que viene desde casi el origen de la creación de la institución por parte de una persona. Esa persona es el presidente del banco que es el contador Fernández. Es el artífice, es el mentor de toda esta situación y de todas las decisiones nefastas que, bueno, que en este momento nos pone en una posición de liquidación. Sé y tengo conocimiento de algunos compañeros que quisieron tener las prestaciones de obra social y que no se las dieron porque no se habían hecho los pagos correspondientes. Mirá, yo te voy a hacer un resumen de lo que hizo el señor Marcelo Fernández, presidente del Banco de Desarrollo de Chocujuy desde el 2015 cuando asumió. Tres millones de pesos viajando por todo el mundo haciendo turismo. Realizó un gasto importante de impresión en tarjetas de crédito Pachamama, tarjeta que nunca salió a la calle. Y fue dicho en la inauguración del banco, donde hay grabaciones de la inauguración del banco, todo lo que iba a ser el banco de desarrollo. El banco más grande de la provincia. Transcurrido el tiempo cuando transforman el Banco de Acción Social en Banco de Desarrollo, quedó desecho personal del ex Banco de Acción Social y gracias a la intervención que vino en noviembre del año pasado, se pudo rescatar ciertos empleados del Banco de Acción Social con convenio bancario, pudieron pasar en abril recién de este año, 2021, pudieron pasar al Banco de Desarrollo, llegando así una serie de empleados afuera que estaban con otro tipo de convenio. Contrató abogados cuando el banco ya contaba con abogados y que eran empleados de carrera. Los puso por encima de la carrera bancaria. entregó las casas de los casinos en el 2018, dejando así sin control al Banco de Desarrollo cuando nosotros somos un ente controlador de jueves. Decidió un compañero sin justa causa, ahora está en juicio, en cual seguramente el banco perderá millones de peso para pagarle a este empleado. El próximo jueves 5 de agosto, los trabajadores concretarán un abrazo simbólico a la entidad.